Autoridades y técnicos de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay e integrantes de las entidades supervisadas realizaron varias reuniones en la que destacaron el avance del país en lo que respecta a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Mediante encuentros sucesivos entre autoridades de bancos, financieras, casas de cambio, compañías de seguro y otros, se buscó superar las vulnerabilidades detectadas en la evaluación nacional de riesgos emitida por decreto presidencial en el 2018. Según los sectores financieros, la emisión de nuevas normativas para diversos sectores y manuales de supervisión con enfoque basado en riesgos, talleres presenciales y virtuales, además del fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, hoy es posible mostrar al mundo que Paraguay trabaja seriamente contra el lavado de dinero. Todas las acciones llevadas a cabo desde el BCP buscan otorgar mayor calificación a nuestro país frente a la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilad, cuya visita culminaría el 3 de septiembre.